¡Guau! ¡Qué hermosa cuna tenemos! ¡Cuna Bambineto en Marci Mel Juguetes! ¿Quieres aprender a hacerla? Es súper fácil y muy económico. Este es un video dedicado para Saori Trujillo Leal y queremos recomendar el canal de Naomi Chávez González, también el de Katy Kawai, así como el de Allison Blocks. Muchos saludos para Valentina, Gabriela Arizaga y para el mundo de Andy, así como también Gabriela Hernández. ¡Saludos! Saludos también para Ari Destroyer Superolol, Raúl Quiles Salinas, Hania Gabriela Romero Rocha. Saludos para Jesús Lozano Andrade. También saludos para Alicia 3978. Y también saludos para Saori. ¡Morci Mel, morci Mel Juguetes! ¡Hola, morci fan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y mira, para hacer esta cuna Bambineto vamos a necesitar una caja de galletas Marías. Y bueno, solamente vamos a recortar una parte y después la vamos a reducir un poquito más para que quede muy padre nuestra cuna. Y mira, le estoy poniendo una base para que soporte bien el peso del bebé y así que no se nos vaya a desfondar el Bambineto. Pero no te preocupes, no va a pasar nada. Solo tienes que poner atención cómo lo estamos haciendo. Para el pegamento, usé el pegamento adhesivo para telas y sí funciona muy bien. Es como si fuera el UHU, pero yo estoy ocupando todavía este porque no se me ha acabado y hasta que se me acabe comprar el otro. En este paso estamos forrando las paredes interiores de nuestra cuna Bambineto y lo que sobre solamente le recortamos. Eso sí, con mucho cuidado. Y pues una cuna no sería cuna si no tiene un colchón ni una almohada. Para empezar necesitamos tela. Y el relleno que ves es un relleno de almohada y ese me costó 28 pesos y lo compré en Chedraui. Está muy barato y me sobró demasiado. Y mira, sigue los pasos así como lo estás viendo en el video para que te salga súper bonito el colchón y en caso de que tengas alguna esponja que pueda servir como colchón, ya no hagas este. Pero si no lo tienes, así como yo, pues mira, solamente es forrar, es doblar y pegar. Y ya después sería rellenar. Todo esto es muy fácil y divertido, pero si eres muy pequeño siempre pide ayuda a mamá o a papá, a hermana, hermano, la persona que te quiera ayudar para que te salga súper bonito el trabajo y para que no te lastimes cuando se recorta porque ahora sí ocupamos varias veces las tijeras. Y mira, aquí estamos rellenando. Es muy divertido cuando empieza uno a rellenar y ya después vamos a volver a pegar con el mismo pegamento adhesivo. Este es Parisina. Pues lo compré en esa tienda y salió muy bueno. Vamos acomodando el relleno. Después vamos a empezar a pegar las partes internas, o sea, hacerle el dobladillo y que quede súper bonito. Mira qué hermoso colchón nos quedó y no necesitamos ni hilo ni aguja. Mira, sí puedes hacer un buen trabajo. Nada más que tienes que tratar que tus manos estén limpias porque como es la tela blanca, pues se pudiera manchar un poco ese colchón. Y si en casa tienes otro tipo de tela, diferente color de foamy, no te preocupes. Usa lo que tengas a la mano y vas a hacer una creación súper bonita. Y mira, estamos aquí forrando la parte externa, o sea, todo lo que va a dar la vista y se va a ver súper bonito, súper padre. Y esta tela fue de cobija. Yo la compré en Parisina, compré medio metro, estuvo a buen precio. Creo que me costó 40 pesos el medio metro. Pero bueno, todavía me sobra bastante para hacer más trabajos. Y pues para pegar todo esto necesitamos algún silicón frío, silicón caliente, o si no, el UHU o el pegamento Parisina como el mío. Y mira, como queremos que quede súper bonito y muy elegante nuestra cuna Bambineto, pues tenemos que ponerle un poquito de forro en la parte de abajo. Y pues yo quise ocuparte la blanca para que se viera muy combinable. Pero sí, yo sé que mancha, pero pues voy a tratar de que no se manche tanto. Si quieres tú ponerle otro tipo de tela o de otro color, de otro modelo, adelante. Es como tú quieras hacerlo. Ya después siguen otras decoraciones que sería ponerle encaje alrededor. Y mira, yo tenía este ya en casa, así que no tuve que gastar. Así que dije, lo voy a colocar para que se vea súper bonito y muy elegante mi cuna Bambineto. Lo difícil aquí es cuando tienes que volver a pegar y ya tus manos están llenas de pegamento o los dedos con pegamento seco. Entonces puedes ir a lavarte las manos, te las secas bien, o si no, solamente te vas retirando y después sigues haciendo el trabajo para que quede bonito y muy elegante, como si lo hubieras comprado en una tienda. Y vas a ver que van a querer todas tener un Bambineto como el tuyo. Y mira, nos faltaba una asa, así que tomamos una tira rectangular de la caja de galletas y ya después lo forramos, así como lo ves en el video. Entonces, sigues echándole el pegamento y ya después vas a empezar a forrarla. Eso sí, vas a tardar tiempo porque hay que presionar para que no se vaya a despegar ninguna parte de la cobija y que quede muy bonito y muy fino nuestro trabajo. En lo personal, quedé súper encantada con la cuna Bambineto que hice porque ahora sí voy a poder llevar a un bebé o a dos bebés juntitos y la vamos a pasar súper genial. Pues estos bebés son muy traviesos y mira, aquí nada más te estoy mostrando cómo se tiene que hacer y cómo va a quedar, pero no, tenemos que ponerle pegamento y aquí le estamos haciendo lo que va a ser el espacio donde vamos a meter las asas. Aquí estamos echándole el pegamento de las dos partes, en la interna y en la externa de la asa y después lo vamos colocando, lo vamos metiendo bien adentro, pero obviamente tiene que ser como un arco para que nosotros podamos agarrarlo y lo puedes hacer como nosotros o si quieres el arco más chiquito, ya es a consideración tuya. Y mira, aquí estamos en la segunda parte de la asa colocándole el pegamento tanto externa como internamente y pues acuérdate que esta asa no se va a ver porque va a quedar oculta entre lo que es la cobija, el foamy y la caja. Y pues seguimos echándole el pegamento, confeccionando, que quede súper bien pegado y le presionamos con un pedacito de cartón. Este no se le va a pegar, solamente sirve para presionar. Es como te comentaba al principio o a mediados del video que usé este pedacito de cartón para que no fuera a manchar con mis dedos el trabajo. Oye mamá, como que me hace falta una almohada, ¿la puedes hacer por favor? Hola, claro que sí la puedo hacer mi amor. Entonces, vamos a ocupar otra vez tela blanca, va a ser un rectángulo y vamos a seguir los mismos pasos que como con el colchón, pero esta vez va a ser más chiquito porque va a ser una almohada y pues te vas a divertir mucho haciendo tu cuna bambineto, tu almohada, tu colchón y la vas a pasar súper genial y bueno, en este paso estamos ya rellenando la almohada. Mira y al final le vamos a colocar otra vez pegamento ya que vemos que esté bien rellenita y lo vamos a cerrar y vamos a ver que quede bien presionado, bien fijo para que no se nos vaya a escapar alguna parte del relleno y mira, ¡tarán! Este es el resultado. Ya casi estamos listas para salir con Sparklina, muy felices, pero falta algo súper importante. Y pues sí, necesitamos engrapar lo que son las asas para que esté bien reforzado y no se vayan a salir a la hora de que carguemos a algún pinpollo y vayamos a algún lugar. Y bueno, Morsifan, espero te haya gustado, suscríbete, dale like, te quiero a mí y nunca dejes de soñar.